No es fácil que una persona encuentre a Dios por la razón. Por ello, Dios sale al paso de esta necesidad. Y podríamos decir que sale al encuentro de cada uno de nosotros. Dios se revela, se autorrevela, se nos presenta, se nos muestra. Así como una persona llega y te dice, hola, ¿cómo estás? Yo soy fulano de tal. Y te da una estrecha a la mano. Lo mismo Dios ha querido hacerse asequible para que nosotros le conozcamos, a través de acontecimientos y a través de palabras. Pero el evento fundamental por el cual Dios se revela y en donde nosotros no podemos tener ninguna duda es precisamente en la encarnación del Hijo de Dios. Porque es ahí en donde Dios nos da su palabra. Es decir, ya no nos habla simplemente a través de profetas. No nos habla simplemente a través de gestos. Sino que a través de su Hijo mismo. Es como Él en persona ha querido bajar y decirnos, mira, aquí estoy. Yo te amo. Yo quiero que me conozcas. Yo quiero estar cerca de ti. Quiero ser parte de tu vida. Quiero ser parte de tu familia. Por eso Dios se ha revelado y se nos ha mostrado de una forma paulatina, de una forma misteriosa, pero de una forma también podríamos decir auténtica y clara.